Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Salmo 105.1 Pueblo de Dios, llegó el evento más esperado en la comarca Ngobebublé, especialmente en el distrito de Monó. La iglesia Asamblea de Dios de la comunidad desde el Cerro Ortiga del Corregimiento de Cerro Puerco se viste de fiesta y los invita a celebrar su aniversario. El día 1 al 2 de abril 2023, durante tempranas hora tendremos cantadera cristiana con el ministro, el cantor de Jehová, Aurelio Uribe y en las guitarras estará Joel Méndez. En esta inolvidable celebración estará desde el Corregimiento de Cerro Caña, el Ministerio Musical Unción Divino. Y en la exposición de la Palabra de Dios tendremos al pastor y evangelista Alexander Atencio y el evangelista Miguel Cuevas. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Como salmista invitado tendremos a Ezequiel Flores. Todo esto a partir de las 7 de la noche, evento a beneficio de la obra del Señor y crecimiento ministerial. No te lo pierdas, los esperamos, no falte, le invita al pastor, Aníbal Santo y la congregación. Dios les bendiga.